El bajo cauce del río Amazonas ha evidenciado gran cantidad de plásticos y desechos arrojados por la misma ciudadanía. Es por eso que cobra mayor importancia el buen uso de los residuos sólidos y por supuesto el reciclaje, para así evitar mayor contaminación en el departamento. La mala disposición de los residuos sólidos se ha vuelto una problemática de contaminación en el Amazonas. Con frecuencia se observan grandes cantidades de desechos, en su mayoría desaprovechados. Una de las principales problemáticas a nivel municipal es la falta de cultura ciudadana, esto ligado a la mala disposición y la gestión de residuos sólidos que se puede ver acá en el municipio de Leticia. En Leticia se llevan a cabo actividades y jornadas de limpieza que permiten generar conciencia y participación de la ciudadanía, y así mantener una ciudad sin plásticos y calles y parques, fomentando la responsabilidad en cada persona, y es que la capital del Amazonas produce mensualmente alrededor de 650 toneladas de basura al mes, según la directora de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Leticia. En la actividad de recolección de residuos sólidos no aprovechables, maneja mensualmente alrededor de 650 toneladas. Estas 650 toneladas son llevadas a nuestro relleno sanitario El Jaguar. En el tema del aprovechamiento, trabajamos con el Instituto Sinchi y hacemos producción de bioabonos. Estos bioabonos son de alta calidad, teniendo en cuenta que el Instituto ya lleva varios años de investigación sobre enriquecimiento de suelos. La Fundación Amazonas Sin Límite es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el fortalecimiento del reciclaje. Se especializó en la separación y buen uso de los residuos sólidos generados por la población amazonense. Llevamos 12 años, con este Sinean 13 años, luchando para que el reciclaje en el Amazonas exista. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de que nuestras familias recicladoras lleven el sustento para la casa, ayudar a los empresarios con el tema de aprovechamiento, el tema de economía circular. Aquí se lleva cuidadosamente todo el proceso de separación y selección de los residuos aprovechables. Mensualmente son alrededor de 40 toneladas que son transportados hasta la capital del país, en donde se convierten en nuevos productos reciclables. Yo llevo tantos años aquí que soy feliz siendo reciclador. Esa es mi vida, aprendí a reciclar, aprendí a vivir de esto. Ese es mi oficio, no tengo más nada que decir, simplemente que hay que apoyarnos, hay que decirle a la gente, a las personas, incentivarles para que reciclen, para que podamos tener un mundo bueno, mejor. La gran invitación a la ciudadanía es a no arrojar más basuras a las calles, pues esta misma termina llegando al río Amazonas agravando su contaminación, por lo que también se recomienda dar uso máximo de alimentos como bolsas plásticas, botellas plásticas, entre otros. Desde Leticia Amazonas informó para Enlace 13, Kenneth Palma.